Oración del profeta Habacuc sobre Siguenot Oh Jehová, he oído tu palabra y temí Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos, hazla conocer En la ira, acuérdate de la misericordia ¿Cuándo creen que Dios los puede hablar en esta noche? Oramos al Señor Padre mío en esta noche Es su palabra la que hemos leído en tu nombre Jehová Tu palabra es palabra del poder y de autoridad mi Dios Tu palabra tiene todo el resultado, el cambio En que puedas ser el hombre en estos últimos tiempos Dios mío, tu palabra es poder En el nombre de Jesús de Nazaret Venimos en esta noche Jehová del cielo Delante de ti, de que tú puedas ministrarnos De que tú puedas visitarnos De que tú puedas hablar y hacer entender nuestra vida Espíritu Santo, que Padre Santo poder entender los propósitos divinos De tu bendita palabra de esta noche Yo declaro los cielos abiertos, yo declaro que esta noche Los oídos de mi hermano y mi hermana se abren solamente Para atesorar tu palabra en esta noche En el nombre que es sobre todo nombre Jesús Yo ato toda la fuerza contraria Dios mío debilitamos todo poder antagónico Todo poder del diablo Dios mío Se le reduzca a mi Dios Se han disipado por el poder de tu palabra esta noche Bendito sea la gloria de Jehová En esta noche Es un tema muy conocido y muy familiar Que todo lector de la Biblia Que todo predicador Laico, evangelista, lo que sea Va a entender Va a entender Los propósitos Gloria al Señor de Dios A través de su palabra Y en esta noche El tema es Díganle que está a su lado en esta noche Dale la mano Y quédense bebiendo Y díganle Aviva tu obra en medio de los tiempos Oh gloria al Señor ¿Cuánto se adora en el nombre de Jehová en esta noche? Aviva tu obra en medio de los tiempos ¿Cuánto se adora la gloria de Jehová en esta noche? Aviva tu obra en medio de los tiempos Oh gloria al Señor Me llama tanto la atención Del profeta Abacuc No un profeta tan reconocido Como los demás profetas del Antiguo Testamento Es un profeta diferente a los demás Los demás profetas Proclaman juicio Más este profeta Este profeta ve Ve con amor Con una ayuda humanitaria En favor del pueblo de Jesucristo Cuanto adora en el nombre de Jehová Cuyo nombre significa Abrazo Bendito el nombre de Jehová Y tiene su tema principal Gloria al Señor En el capítulo 2 Tiene un tema muy principal En el cual es El vivir por la fe Vivir por la fe Porque estamos aquí En esta noche Porque ¿Quién nos trajo a este lugar? ¿Quién nos motivó Al estar en esta noche Iglesia? Oh bendito sea la gloria de Jehová Quizás alguno diga Fue porque mi hermano me invitó Algo otro dice Algo otro va a decir Es porque yo sentía El impacto del Espíritu Santo En mi vida Al estar en este lugar Oh bendito el nombre de Jehová Pero Cristo te ha traído A este lugar Es para que usted Salga diferente Delante de la presencia De mi Dios Amén Cuanto adora en el nombre de Jehová Amén 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 Observamos Tenemos dos generaciones En estos tiempos La generación De los antepasados Y nuestra generación Presente Como cristiano Dios Ha sido el mismo De ayer y de hoy Dios no cambia Dios sigue siendo Dios sigue siendo Santo Tres veces Santo Cuando se adora La gloria De Jehová En esta noche Pero durante La circunstancia De los tiempos Dios siempre Ha tratado Con el pueblo Dios siempre Ha tratado Con el Señor Relacionarse Con sus hijos Relacionarse Con un pueblo Indiferente Como lo era Israel Oh benditos A la gloria De Jehová Todos conocen La historia De Israel Israel Nunca Aprendió La lección Israel Siempre Mantenía Su oído Sordo Delante De Jehová Por eso Muchas veces Jehová Le dijo Este pueblo Loco No me quiere Escuchar Cuanto adora En el nombre Jehová Y la Biblia El mensaje De la Biblia Es tan claro Que dice Al mensaje De las siete iglesias Que el que tiene Oídos Para oír Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia En estos últimos tiempos Usted tiene Oídos Para oír Usted tiene Que escuchar Lo de Dios Usted tiene Que escuchar Las palabras De Dios Cuando se En el nombre En el nombre De Jehová Pero durante El tiempo Los que vivieron Nuestros antepasados Un mundo Lleno De conflicto Un mundo Lleno De depravación Un mundo Que entre Entre más Tía Iba Empeorando Alabados En el nombre De Jehová Pero en medio De la circunstancia Dios siempre Levanta los suyos Cuando habla De nombre Jehová Es que Dios Siempre tiene Un remanente Guardado Cuando habla De nombre Jehová Y ese remanente Está aquí Esta noche Dios siempre Tiene Tenía Sus profetas Dios siempre Tenía Hombres Preparados Para toda Buena obra Dios siempre Tenía Aún Bendito El nombre De Jehová Un líder Desde Desde los Antediluvianos Dios Tiene Propósitos Para con el Hombre Dice La Biblia Que Noé Dice La Biblia Ayó Gracia Le provocó Risa A nuestro Dios En ti Dios Vio Algo Importante Iglesia En ti Dios Vio Un Depósito En que Dios Depositará Algo En tu Vida Porque Eres Algo Importante Para Dios Eres Algo Eficaz Para Dios Aunque El mundo Te Tilde De Indiferente Aunque El mundo Lo diga Que somos Unos Tipos Raros Aunque 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 Lo diga Es Porque Nosotros Conocemos Al Dios De la Biblia Cuanto Ahora Y Ahora Esta noche Dios Tras Tras El Transcurso Del Tiempo Dios Vino Levantando Hombre De Dios Porque Aunque El Hombre El Pueblo No Quiere Escuchar Dios Dios Siempre Tiene Sus Atalayas Dios Siempre Tiene Sus Trompeteros Dios Siempre Tiene Algo Guardado Gloria Señor Para Proclamar Al Pueblo La Verdadera Bendita Palabra De Jehová Cuando El Pueblo De Israel Comenzaba Andar Y Abacar Por Sus Propios Caminos El Líder Moisés Comenzó A Llamarlos Y A Llamarle La Atención Y Le Dijo ¿Quién Está De Parte De Jehová Júntese Conmigo En Esta Noche Dios Te Dice ¿Quién Está De Parte De Jehová Pregúntale Que Está A Lado ¿Quién Está De Parte De Jehová En Esta Noche ¿Quién Está De Parte De Jehová En Esta Noche Que Se Junte Conmigo Que Se Junte Con Lo Que Dios Dice A A A A Su Palabra ¿Quién Fue El Llamado De Cosué Al Pueblo Porque El Pueblo Estaba Claulicando Entre Dos Pensamientos Cuando Un Pueblo Tiene Dos Pensamientos No Tiene Nada Definido El Pensamiento Ante La Presencia De Dios Debe Ser Sólido Y Concreto Pensando Solamente En La Bendita Palabra Pura De Dios Lo Que Dios Dice Permanecer En La Voluntad Perfecta De Dios Benditos A Dios Y Le Dijo Ustedes Elijan Al Quien Van A Servir Pero Yo Dijo Josué Pero Yo Yo Lo Definí Completamente Porque Yo He Aprendido Porque Yo He Conocido Quien Es El Dios Verdadero Yo Y Mi Casa Dijo Josué Serviremos A Jehová Cuando Ahora En El Nombre De Jehová En Esta Noche Iglesia Estás Aquí Porque Ya Te Definiste Ante La Presencia De Jehová Estás Aquí Es Porque Tú Tienes Un Algo Concreto Y Definido Dentro De Tu Corazón Que Tienes Un Corazón Para Jehová Completamente Oh Bendito Es El Nombre De Jehová Que Pasó Allá En Comedías Hasta Cuando Claudicaré Dice Entre Dos Pensamientos Si Jehová Es Dios Hay Que